Tiene que tener porque hay una alerta meteorológica emitida por Autoridad Interjudiccional de Cuencas para algún sector de la provincia. Fernando Fraceto, experto en el clima, nos cuenta puntualmente qué es lo que nos espera. Hoy y mañana se mantienen las condiciones de formación de tormentas con todo lo que eso implica, chaparrones, ocasión de granizo, ayer hubo ya granizo, viento fuerte, hubo viento fuerte en algunas áreas ayer, chaparrones de gran intensidad, bueno, todo lo que tiene que ver con la tormenta eléctrica. Es decir, la atmósfera está en condiciones de que se dé esa formación hoy y mañana, especialmente. Mañana la noche ya mejora, así que tenemos un buen viernes, sábado y domingo con ascenso de temperatura. El mejor día también en la playa del sábado, cálido, con viento norte. Y más allá de alguna variación que puede haber el domingo, con viento en la costa, en Cordillera, el oeste de Reunero se mantiene con muy buen tiempo. Es más, creo que desde las mejores semanas de este verano en Cordillera va a seguir ascendiendo la temperatura, asciende semana. Y la semana que viene, atentos, porque hay una ventana muy cálida. Vuelve, no diría de calor, pero días cálidos, que pueden estar por encima de 35 grados, en los valles, en la meseta, en Cordillera también caluroso. Baja probabilidad de precipitaciones y también en la costa. Así que diríamos que la semana que viene es esa condición calurosa que nosotros esperamos en febrero, después de la segunda quincena. Bueno, esto va a ser la semana que viene. Días cálidos, calurosos, de verano, la próxima semana, una muy buena semana de febrero, que estábamos esperando más estable. Habíamos dicho que la primera quincena era variable, la segunda va a ser más estable. Y algunas tormentas puede haber también. Pero me parece que las temperaturas altas van a ser la dominante la próxima semana, desde la cordillera hasta el mar. Ahora se mantiene el tiempo bueno, pero como vemos, la presencia del Atlántico hace que haya variaciones en la temperatura, en la humedad, en la inestabilidad. Y en la cordillera se mantiene muy estable con ascenso de temperatura. Aquí el fin de semana va a estar por encima de los 30 grados, 35 grados el sábado. Así que las condiciones dominantes son de tiempo bueno, más allá de estas ventanas o escenarios inestables de hoy y mañana. ¡Gracias!